Así lo expresó este lunes el doctor Francisco Ureña, director del Hospital Público San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sí, estamos ya en las áreas de emergencia reforzadas, los servicios todos están identificados, insumos, y preparados para los pacientes que pudieran llegar. Que esperemos que no llegue ninguno por un evento adverso, sí hemos preparado la posibilidad de que, como sabemos que podríamos tener mayor solicitud de camas, lo que se ha hecho es que no se están admitiendo pacientes para cirugías que pueden ser reprogramadas, para así tener la cama disponible para estos casos. Personal, sí, ya como te dije al inicio, tenemos un personal que ya en el área de emergencia fundamentalmente está fortalecida, los demás servicios como laboratorio, rayo X, se van a dar las 24 horas del día durante todo este periodo. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.